Yo les pido que tengan confianza, les pido que tengan confianza porque voy a encabezar, voy a representar sus intereses con toda responsabilidad, voy a estar trabajando absolutamente todos los días. Este proyecto es algo que ha venido forjando todos y cada uno de ustedes. Es un proyecto que ha estado representado por hombres que hoy tienen escrito su nombre ya en la historia de la ciudad. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con la lucha que se ha dado en cada una de las casas, en cada uno de los hogares, con eso es con lo que vamos a construir el triunfo. Con eso es con lo que vamos a trabajar. Con eso vamos a ayudar también para el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con eso también vamos a contribuir para que se pueda lograr ese anhelo de la presidencia de este país para la izquierda. Esta ciudad tiene que seguir siendo una ciudad progresista. Esta ciudad tiene que seguir luchando por los pobres. Esta ciudad tiene que seguir luchando por todas y por todos los que tienen fijada su esperanza por todos en los que confían, por todas las que confían, por esa mano que nos dan en las calles. Españeros, yo los quiero llamar finalmente a que hagamos otra vez realidad esto que hoy se vive, que es la unidad del PRD.